Y llegamos a uno de los momentos más emocionantes del programa, aquí está nuestro segmento de Ripley's Believe It or Not y queremos presentarles a otro de los personajes más llamativos, mírenla aquí, se trata de una joven de New Jersey que intenta llevar la contorsión acrobática a otro nivel, ella realiza asombrosas rutinas de equilibrio y contorsión sobre el agua en remo o como le dicen el paddleboard, bienvenida, oye, fuiste rigurosamente entrenada por un entrenador de contorsión de Mongolia, fui a Mongolia a estudiar contorsionismo, es la cuna del contorsionismo, son de los mejores, así que trabajé con el entrenador allí y estudié con niñas de 5 años, yo tenía 21 y estudié con esas niñas todos los días, hasta que llegó al punto en que pude actuar profesionalmente. Señores, y aunque no estemos en el agua, deseamos verte en acción, así que adelante. ¡Gracias! 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 personajes que están incluidos, como ella, en la última edición del libro de Ripley's Believe It or Not. Gracias Toy, un aplauso. Seguimos con más de Al Rojo Vivo. Gracias, thank you, thank you. Qué humillación hice, pero no pasa nada.